Tienes santas noches sin dormir Será que ya te sangra la nariz Que para ti no sale el sol Y que la luna te da igual Donde irás a estar mañana No trataba de cambiarte No pusiste de tu parte Y yo te digo nena Que eres un desastre Te busqué desde Caracas a Madrid En las ruinas de un tal duro de Berlín No te vi en ninguna parte Ahora vienes a buscarme No me digas que tu fiesta terminó ¿Cómo creíste que iba a terminar? Si dabas vuelta y vuelta sin parar Y si tu copa se derramó Todo tiene su final Y de todo queda nada No trataba de cambiarte No pusiste de tu parte Y yo te digo nena Y yo te digo nena Eres un desastre Te busqué desde Caracas a Madrid En las ruinas de un tal duro de Berlín No te vi en ninguna parte No te vi en ninguna parte Ahora vienes a buscarme No me digas que tu fiesta terminó No, no, no No te vi en ninguna parte Ahora vienes a buscarme No me digas que tu fiesta terminó